Esta cavidad se rellenaba, se convertía en un abrevadero en el cual existía un nuevo peligro y era el de quedar atrapados en el fango viscoso. Entonces, de la misma manera que en esta fase las cavidades atrapaban a carnívoros que entraban allí, pero luego no podían salir, en esta fase, por el contrario, quedaban atrapados mayormente los grandes herbívoros, que con sus patas más rígidas quedaban atrapados en el fango. Incluso el hecho de que aquí estos buitres que estén sobrevolando la región para intentar alimentarse de la carroña de un gran girafio que hay aquí, también representa una parte de la información que nos aporta el yacimiento de batallones, porque es uno de los más ricos en restos de aves, en particular de aves rapaces y carroñeras, de todo el registro del mioceno. Entonces, una vez que os he explicado un poco el panorama del proceso de reconstrucción, de la reconstrucción anatómica, de la reconstrucción ambiental... Ahora, pues voy a repasar rápidamente algunos ejemplos de los animales que reconstruí, en particular para esta exposición sobre el yacimiento de batallones. Empiezo con la modesta hiena proticicelium, era un pariente primitivo de las hienas actuales, pero mucho más pequeño, mientras que una hiena rayada o una hiena manchada de la actualidad es como un gran pastor alemán o más grande. Esta hienita apenas tenía el tamaño de un... era más pequeña que un zorro, incluso. 30 centímetros, veis aquí mis notas informales, 30,5 centímetros de altura a la cruz. Y aquí podéis ver un poco una instantánea de mi trabajo con los fósiles. Este boceto lo realicé allí en el Laboratorio del Museo Nacional de Ciencias Naturales con el privilegio de tener los fósiles verdaderos del proticicelium en la mesa y podernos dibujar uno por uno y explorar allí sus conexiones anatómicas, experimentar de primera mano el rango de flexión y extensión de cada articulación. Y a partir de aquí poder hacer bocetos de la acción de la posible locomoción de este animal. A partir de aquí entro ya en otra fase donde por un lado intento familiarizarme con esta especie mediante muchos bocetos rápidos de su posible comportamiento, sus posibles expresiones, un poco para convertirlo en un animal actual que uno también puede dibujar de memoria, sin tener que estar refiriéndose, digamos, al fósil cada vez que va a dibujarlo. Y por otro lado explorando hipótesis sobre aspectos de su anatomía que son especialmente especulativos. Por ejemplo, en este caso las orejitas. Veis aquí la misma expresión facial pero con la hipótesis A le he puesto unas orejas como las de muchos carnívoros primitivos emparentados con los diéminos. Puede ser el caso de una jineta, de una cibeta, bibéridos actuales. Sería una hipótesis a considerar porque aunque el proticiterium era una hiena, era un hienido, también es el género más primitivo dentro de esa familia. Pero por otro lado todas las hienas actuales, la hiena rayada, la hiena parda, la hiena manchada, incluso el proteles, esa hiena hormiguera, mucho más pequeña, todas ellas tienen orejas prominentes y puntiabundas. Prácticamente la decisión consistió en tirar una moneda al aire, porque hasta que no aparezca un fósil milagrosamente preservado con el perfil de las orejas, ambas opciones son dignas de contemplar. Una vez que voy llegando a conclusiones sobre la apariencia en vida de nuestro pequeño y simpático hienido, me planteo una escena donde mostrar por un lado su comportamiento hipotético y por otro lado su talla. Entonces, para mantener los tamaños relativos de los animales dentro de una referencia absoluta, me trazo cuidadosamente las líneas de perspectiva hacia el horizonte, trazo aquí un segmento hipotético de lo que serían 30,5 centímetros, que es la altura a los hombros del proticiterium, y lanzo esto hasta el horizonte, de manera que si allí en la distancia quiero representar un jabalí, el jabalí gigante de batalleros que medía un metro hasta la cruz, hasta los hombros, pues ya sé que tengo que colocarlo multiplicando por tres la altura de este segmento. Estos son pequeños trucos técnicos para asegurarme de que si estoy poniendo un animal grande en el horizonte no estoy representando un tiranosaurio, que estoy representando el tamaño del animal justo que corresponde a la distancia representada. La siguiente fase es, una vez decididas las posturas y las actitudes de los animales individuales, pues explorar su anatomía y su apariencia en esas posturas exactas. Y al final, bueno, veis que cambié de idea, me pareció demasiado modesto el jabalí y decidí poner los impresionantes mastodontes de batallones, el tetrarofodon, mientras nuestros simpáticos carroñeros están aquí rebañando los restos de algún nubulado. Otro de los protagonistas de la fama de batallones es Simoción, un pariente extinguido del panda rojo actual. Es decir, que los parientes actuales de Simoción, de su misma familia, los a inmunidad, se reducen a uno solo. Esta reconstrucción del esqueleto, por supuesto, está basada en la estupenda muestra de fósiles de batallones, que es única en el mundo, de esta especie. Previamente solo se conocía por fragmentos de mansilar de otros yacimientos. Pero su pariente actual, que es mucho más pequeño, tengamos en cuenta que Simoción tenía la talla aproximada de un puma o de un leopardo, mientras que el panda rojo es como un gato doméstico. Pero ambos comparten muchos rasgos de la anatomía. Y uno de ellos es la anatomía de la mano. Y la mano del panda rojo está adaptada a agarrarse a las ramas, pero no a cualquier rama, a las ramas finas de los árboles, con una capacidad prensil muy precisa. Y eso le ha llevado a desarrollar un huesecillo, que se encuentra en esta zona concreta, que es el sesamoideo radial. Se encuentra aquí, y es un bultito que sale de la muñeca y que le permite cerrar con más precisión su manita alrededor de esas ramas finas. ¿Qué le permite eso al panda rojo? Dos cosas, subir hasta las ramas más finas de los árboles, escapando de otros carnívoros más grandes que le quieran perseguir, pero también le permite coger las ramas de bambú con gran precisión para comérselas. Simoción no comía bambú. Su dentición demuestra que era un carnívoro con una dieta bastante variada, entonces su sesamoideo radial no estaba relacionado con comer bambú, estaba relacionado con trepar tal y como lo hace su pariente actual a las ramas más finas de los árboles. Entonces, en mi reconstrucción, yo he copiado esta pose de esa foto que tomé de un panda rojo en el zoo de Madrid y he colocado al esqueleto de nuestro Simoción en la misma postura para mostrar en mi reconstrucción su flexibilidad y su capacidad de trepar a las ramas finas. Y luego paso a la siguiente fase que es incorporar este animal a su ambiente. Además, esto ya me permite mostrar otros aspectos de la zona de batallones, aspectos más relacionados con la geología. Por ejemplo, el hecho de que estas cavidades que con el tiempo se convirtieron en los yacimientos, donde nos encontraron los fósiles, en época de lluvias acumulaban una cantidad de agua, esas cavidades estarían allí arriba en la loma, pero de manera subterránea traerían el agua hasta el borde externo de la colina. Y entonces, en este pequeño paisaje, he incorporado también esa información que será de provecho y alegrará la vida de los geólogos que lo vean. Ahora ya entramos en ligas mayores y vamos a hablar de un carnívoro bastante más temible. Un animal que si nos lo encontrásemos, más que intentar acariciarlo, tendríamos que poner tierra de por medio. Se trata del Maguerición, un miembro de la familia totalmente extinguida de los anficiónidos. Esta familia estaba emparentada con los actuales úrsidos, con los actuales cálidos, pero no eran ni lo uno ni lo otro. Eran carnívoros que se alimentaban en gran medida de fresas vivas y el proceso de reconstrucción que me ha permitido reconstruir la apariencia del Maguerición me va a permitir también comentaros un aspecto de nuestra técnica de reconstrucción y es la incorporación de las técnicas de visualización digitales en 3D al arsenal, digamos, del ilustrador paleontológico. Por ejemplo, esta reconstrucción del esqueleto del Maguerición la elaboramos a partir de escaneados individuales de cada fósil, de cada hueso del esqueleto de Maguerición recuperado en el vecimiento de batallones. Entonces, retrocedemos un poco a las fases iniciales de mi reconstrucción. La idea era mostrar un aspecto de la biología de Maguerición basada en los hallazgos de batallones y es que en batallones 1, por ejemplo, no solamente hemos encontrado individuos adultos sino cachorrillos de Maguerición cosa que es mucho más rara en el caso de otras especies de carnívoros y eso nos hace pensar que las madres llevarían a sus cachorros consigo mientras estaban por ahí buscando alimento. Y quise representar ese momento en el que una madre acompañada de sus dos jóvenes cachorros se muestra a la defensiva en una actitud de agresión hacia cualquier posible amenaza. Entonces, quería mostrar una postura dinámica de esa madre que carga contra un posible depredador pero para asegurarme de que las proporciones eran correctas y fieles totalmente al esqueleto de Maguerición tuve la ventaja de poder utilizar este esqueleto en 3D y articularlo en la postura exacta de la protagonista de mi pequeña historieta. Entonces, aquí vemos tres capturas de pantalla de ese esqueleto girando en distintos ángulos hasta que conseguí exactamente la postura que yo necesitaba para mi ilustración. Y finalmente, pues aquí vemos el resultado y realmente es una tranquilidad para el ilustrador paleontológico saber que debajo de esta apariencia tiene el sólido armazón de los fósiles exactos representados en sus dimensiones exactas en un programa de visualización en 3D. Pero además este lujo de tener a nuestro Maguerición en el espacio virtual del ordenador nos permite modelar su apariencia externa que a su vez luego se puede utilizar para realizar animaciones fidelignas de la locomoción de este animal. Entonces esta reconstrucción en 3D es un proceso extremadamente laborioso aquí veis la unidad de trabajo que es el vértice estos puntitos azules son los vértices que yo voy moviendo como si estuviera trabajando con plastilina y empujando o tirando de cada centímetro cuadrado de mi escultura hasta asegurarme de que la distancia entre cada vértice y el hueso debajo es aquella que me han indicado por ejemplo las disecciones de animales actuales desde las que os hablaba al principio de la charla. Entonces aquí veis ya la escultura digital completa que luego yo puedo pasarle a los animadores y ir supervisando el proceso de reconstrucción de la locomoción. Pasamos al rey de los depredadores de batallones el rey de los depredadores del mioceno de España sin duda que eran los féridos de dientes de sal en este caso el género Macaírodos. Y aquí vamos a ver todos los aspectos muy brevemente que os he comentado hasta ahora de la reconstrucción. Por supuesto mi primer boceto conceptual está resuelto en 5 minutos con unos trazos muy sueltos quería mostrar a la pareja de Macaírodos que es un animal dimórfico sexualmente es decir que los machos de esta especie eran mucho más grandes que las hembras y además tenían unos caninos más providentes. Entonces decidí mostrar al macho bocetando para que pudiéramos ver sus tagas los caninos que le dan nombre ferido de dientes de sable mientras que la hembra nos contempla con con esa expresión activa tan propia de los fémicos. Me ayudó tener los cráneos modelados en 13 a partir de los escaneados de los fósiles y una vez más aquí veis los cráneos superpuestos a la ilustración definitiva estos cráneos me garantizan que no me he inventado nada que cada cada rasgo las proporciones exactas de esta cabeza del animal viviente tiene una relación geométrica y milimétrica con el cráneo que está debajo. Luego un par de reconstrucciones de paisaje en particular aquí está Batallones 10 cuando os hablo del cerro de los Batallones no os hablo de un único yacimiento de fósiles os estoy hablando de un complejo de yacimientos donde hay nueve hasta la fecha cada yacimiento corresponde a una de esas cavidades que os mostré en el paisaje a vista de Buitre y Batallones 10 corresponde a esa fase posterior donde la cavidad está casi colmatada y donde lo que existía era una charca rodeada de una pequeña depresión en el terreno donde los animales acudirían a beber durante la sequía pero corriendo el riesgo de pringarse en este barro pegajoso entonces el primer boceto que yo pude discutir con los paleontólogos y los geólogos simplemente mostraba la forma del terreno después ya empiezo a incorporar animales que podrían estar acercándose a beber o en el caso de este pequeño caballito ya incorporándose al registro fósil quedando pringados en el terreno fangoso que finalmente les enterrará aquí uno de los protagonistas era la tortuga gigante de batallones que era un animal con un caparazón de casi dos metros y un animal con el que yo no estaba muy familiarizado y entonces pues realicé docenas de pequeños bocetos como estos basados en los parientes actuales de la tortuga gigante para para poder incorporar mi tortuga a esa escena final que vemos aquí aquí está la la tortuga gigante bueno aquí veis un poco toda la gran fauna de herbívoros de batallones y nuestra simpática hienita el protipiterium acercándose para intentar carroñear el caballo atrapado lo que le llevará a su vez a ser uno de los pocos carnívoros que quedaron fosilizados aquí por culpa de esa última esa última comunidad una reconstrucción también de ambiente pero de una de las cavidades que fosilizaron o que se preservaron en las etapas iniciales es batallones 3 otro de los yacimientos donde también se encuentran esas emblemáticas tortugas gigantes pero donde más del 90% de los fósiles corresponden a carnívoros por aquella dinámica que os expliqué donde algún animal grande como estas tortugas quedaba atrapado empezaba a vestar a podrido y los carnívoros acudían desde kilómetros a la redonda traídos por su fino olfato entraban pero si veis la forma de las paredes de la cavidad pues era imposible salir de él uno de los protagonistas de batallones que no hemos tratado hasta ahora es el oso Indartos del cual también perdón tenemos un registro muy rico de fósiles en batallones que nos permite reconstruir su apariencia externa e incorporarlo a esta escena dramática de las últimas horas de vida de estos animales que no pudieron salir de allí y al final murieron víctimas de la inanición y probablemente de la hipotermia al estar empapados en ese barro viscoso del fondo de las cavidades de batallones por último os voy a mostrar el desarrollo la génesis de una imagen que se convirtió un poco en el emblema de esta exposición que sirvió para la portada del libro para la invitación para la lona en la fachada exterior del museo y que os muestra un poco la flexibilidad que tiene que de la que tiene que acercar a un ilustrador paleontológico y también la flexibilidad que nos da trabajar en formato digital la idea era mostrar un conflicto entre los dos grandes carnívoros de batallones el dientes de sable el macairodus y el magericío que se estarían disputando el acceso a la carroña gigantesca de un mastodonte de un tetralofodon caído en la zona mientras otros mastodontes acuden a intentar defender a su colega muerto fui desarrollando distintas fases de estos cocentos iniciales antes incluso de ponernos en común con el equipo decidí que necesitábamos árboles en primer plano para organizar el espacio tridimensional y inicié la primera fase en color y aquí es cuando tuve la primera reunión con el equipo de diseño de producción de la exposición y entonces ellos tenían la primera utilización prevista para esta ilustración era la portada del libro la portada del libro era principalmente vertical es decir que quedaría cortada como por aquí y como por aquí pero además esta zona superior izquierda estaba destinada a los títulos y los diseñadores veían con malos ojos que yo debajo de los títulos les pusiera un montón de follaje de alto contraste y me dijeron no puedes dejar ahí cielo abierto bueno vale menos mal que no estaba trabajando al viejo estilo como he hecho durante 20 años en óleo sobre tela donde ya hubiera pasado un montón de horas pintando este este actor para que ahora me digan que tengo que pasarle por encima una mano de óleo azul para recuperar el cielo no hay problema porque esto al estar trabajando en formato digital lo tenía en capas independientes entonces simplemente oculté esta capa y pasé a la siguiente versión sin embargo en la siguiente reunión me dijeron que necesitaban muchos títulos muchos rótulos porque el título había crecido hasta ser casi una descripción del libro y además había que poner todos los los símbolos correspondientes a las distintas organizaciones e instituciones con lo cual ¿puedes agregarnos un 10% por arriba y un 10% por abajo? Imaginaros que estoy trabajando en un lienzo la respuesta es no pero trabajando en formato digital no problema aquí tenemos un poquito más de cielo y un poquito más de tierra con lo cual ya estamos listos para colocar encima de esto toda la rotulación del catálogo del libro estupendo pero la siguiente utilización nos requiere un formato absolutamente opuesto necesitamos un formato apaisado donde la imagen se extienda hasta aquí y hasta aquí Mauricio ¿puedes hacer esto? imaginaos que estoy trabajando en un lienzo básicamente se lo parto en la cabeza al diseñador pero afortunadamente la magia digital me permite añadir unas cuantas hectáreas de terreno en la lejanía con agradables praderas por las cuales pasear la vista y sobre las cuales colocar los rótulos de la logra de promoción de la exposición con lo cual en cierto modo este es el punto donde se cierra el ciclo donde yo ya me puedo repatingar en mi sillón y contemplar el trabajo hecho y prepararme para la siguiente y con lo cual pues también lo dejo por aquí en mi explicación y estoy a nuestra disposición para cualquier duda o pregunta muchas gracias no cortéis cualquier pregunta que tengáis